La historia de Pepsi, el imperio burbujeante detrás de un refresco. Pepsi es más que un simple refresco, es un símbolo de innovación y competencia en la industria de las bebidas. Desde su creación en el siglo XIX, ha recorrido un camino lleno de altibajos, convirtiéndose en un gigante que rivaliza con Coca-Cola. Pero, ¿quién es realmente el dueño de esta icónica marca? Todo comenzó en 1893, cuando Caleb Bradham, un joven farmacéutico de Carolina del Norte, experimentó con jarabes de coca y otros ingredientes en su tienda. Creó una bebida refrescante para ayudar en la digestión, mezclando agua, azúcar, vainilla, jugo de limón y extracto de cola. Así nació el Brad's Drink, que se renombraría como Pepsi-Cola en 1898. Con el tiempo, la bebida ganó popularidad, pero Bradham se enfrentó a desafíos económicos. En la década de 1920, sufrió una crisis por la escasez de azúcar y otros insumos. Esto lo llevó a la quiebra y a la venta de su empresa en 1923. La marca cambió de manos varias veces, pero no fue hasta la llegada de Charles Guth, presidente de Loft Inc., que Pepsi comenzó su verdadero resurgimiento. Guth reformuló la bebida y lanzó una estrategia de precios agresiva, ofreciendo botellas de 12 onzas de Pepsi por solo 5 centavos. Esta decisión impulsó las ventas y aumentó su cuota de mercado. La llegada de la Gran Depresión no detuvo el crecimiento. Al contrario, los consumidores se sentían atraídos por el precio y el sabor de la bebida. Esto hizo que Pepsi se consolidara como una opción accesible durante tiempos difíciles. A lo largo de las décadas, Pepsi experimentó transformaciones y adquisiciones que la llevaron a convertirse en PepsiCo en 1965. Esto ocurrió tras fusionarse con Frito-Lay. Esta fusión no solo consolidó su posición en el mercado, sino que también le permitió diversificarse en el sector snack. Esto resultó en un considerable aumento de ingresos. PepsiCo continuó absorbiendo marcas como Tropicana y Quaker Oats, expandiendo así su portafolio y su presencia global. A pesar de los éxitos, la lucha contra Coca-Cola ha sido constante. Campañas publicitarias con celebridades como Michael Jackson y Britney Spears ayudaron a posicionar a Pepsi en la mente del consumidor. Iniciativas como el famoso Pepsi Challenge lograron que muchos consumidores probaran Pepsi y en ocasiones preferirían su sabor respecto a su principal competidor. Hoy en día, PepsiCo es uno de los conglomerados más grandes del mundo, generando ingresos superiores a los 56 mil millones de dólares anuales. Pero, ¿quién controla realmente esta corporación? Actualmente, los principales accionistas son gigantes de inversión como BlackRock y Vanguard Group, que poseen porcentajes significativos de acciones. Larry Fink, el CEO de BlackRock, es considerado uno de los hombres más influyentes en el mundo financiero. Sus decisiones pueden impactar a PepsiCo, así como a Coca-Cola. Esta interconexión en el poder de propiedad refleja cómo funcionan muchas corporaciones hoy, planteando preguntas sobre quiénes realmente están al mando en estas empresas. Ahora que conoces la historia de Pepsi y sus dueños, es impresionante ver cómo una simple bebida se transformó en un imperio. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en parte de un conglomerado multimillonario, la historia de Pepsi es un testamento del ingenio humano y la resiliencia en los negocios. Si te gustó este relato y quieres seguir aprendiendo sobre las historias detrás de las marcas más grandes del mundo, no olvides suscribirte al canal. Deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Y ahora, ¿cuál es tu refresco favorito? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Por aquí te dejaré más videos interesantes. Nos vemos en el siguiente.